Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Porque cuando tú estás deseando las algarrobas de los cerdos Cuando estás deseando comer de las algarrobas Cuando no quieres hacer morir lo terrenal Cuando no quieres hacer morir la idolatría espiritual que hay en tu vida Cuando ahí estás a través de tu forma de vida, de tu forma de desear De tu forma de pensar, te conviertes en enemigo de la cruz de Cristo Y manifiestas que tu Dios es el vientre Y tu gloria es la vergüenza Allí estás en un vacío interior Allí hay una gran hambre, una gran hambre interior Un vacío que no puede ser llenado con nada Sino con el pan que vas a tener en la casa de tu Padre Y no te estoy hablando de un Padre terrenal Te estoy hablando de un Padre celestial Que es Dios de los cielos, es Dios todopoderoso Que quiere darte hoy abundancia de pan Palabras de vida eterna Palabras que transforman tu vida Palabras que quieren transformar tu corazón Hoy en Auditorios Cristo viene A partir de las 19.30 horas